de gobernadores. Entonces, ello ha hecho de que hoy invite a Rosario Robles Berlanga, o más bien Rosario Robles fue la que llegó a Oaxaca a firmar este compromiso. Y algo muy especial, estuvo como testigo de honor uno de los pocos administradores municipales que existen en Oaxaca, que en realidad ha trabajado para su población. No es que sea un amigo de Prensa América Internacional, no, sino porque se ha demostrado con hechos, es el único administrador municipal que recibe 53 millones de pesos, y de los 53 millones de pesos ha utilizado 45 millones de pesos. ¿Sabe usted para qué? ¿No cree usted que para tener vehículos de lujo o para tener una residencia en San Felipe del Agua o allá en Lomas del Pedregal? Porque en primera, ni lo necesita, porque los tiene desde hace muchos años, y tiene sus propiedades desde hace muchos años también. Si no lo ha utilizado, porque ha quedado la evidencia en los videos que le ha presentado Prensa América, de que ha utilizado los recursos para atender a muchos niños, entre ellos son cuatro niños que han recibido cirugías de alta especialidad, no solamente en Oaxaca, sino fuera de Oaxaca, y que también ha aportado aparatos auditivos a algunos niños y algunas personas mayores. ¿Por qué le hago esta referencia? ¿Y por qué lo llamó Rosario Robles a ser testigo de honor al licenciado Álvaro Ayala Espinosa? Porque es el único administrador municipal que aparte de que es oriundo del lugar, está apoyando a una zona que se tenía catalogada como de muy alta marginación, que es la zona de los Miges, de San Juan Cotzocón, Miges. Entonces, él ha entregado, y porque está en hechos y está en videos, y porque hubo varias opiniones en el Congreso del Estado de Oaxaca cuando lo hizo, opiniones de sorpresa, porque pensaban que se iba a embolsar el billete, y así lo hablamos nosotros en Prensa América, cuando entregó, es el único que ha entregado a seis instituciones educativas, alrededor de ochenta y cinco computadoras de alta tecnología, pantallas, salones audiovisuales. En esto, San Juan Cotzocón ha dado el primer paso de muchos otros municipios, y hoy ha estado como testigo de honor allí, precisamente por esto, y es el único administrador municipal que la sesenta y un legislatura del Estado de Oaxaca lo nombró por tiempo indefinido. Cuestiones que da la vida y cuestiones que da la política. Así es de que hoy estuvo con Rosario Robles Berlanga hace unos momentos.